Bienvenidos a Romelina lo explica todo. Esta semana los voy a llevar a un pequeño recorrido por la Biblioteca Vasconcelos. Así que, empecemos. La Biblioteca Vasconcelos es uno de los recintos bibliográficos más importantes en la Ciudad de México. Está ubicada al norte de la ciudad y cuenta con más de medio millón de libros, películas, revistas, periódicos para consulta ya sea dentro de la misma biblioteca o para préstamo a domicilio. Este recinto también es muy visitado por su impresionante diseño arquitectónico así como por las muy variadas actividades y servicios que ofrece. La biblioteca fue diseñada por el arquitecto Alberto Calach y en los pasillos centrales podemos ver exhibido suspendido en lo alto un esqueleto de un cetáceo que se encontró en Baja California Sur y que fue intervenido por el artista Gabriel Orozco. El objetivo principal de este video es acercarlos y que conozcan un poco de la biblioteca pero principalmente que conozcan también los requisitos y el proceso para poder sacar un libro y llevártelo y leerlo en la comodidad de tu casa. Para poder hacer nuestro recorrido, la dirección de la biblioteca nos proporcionó una excelente guía que se llamaba Juana Sánchez quien trabaja como bibliotecaya y que también ayuda a orientar a los usuarios desde que se inauguró esta biblioteca en el año de 2006. Así que pues ya empecemos con este recorrido y lo primero que tienen que saber es que cualquier persona puede sacar la credencial de la biblioteca sean mayores o menores de edad solo que los requisitos para unos y otros son diferentes así que tomen nota. Los requisitos para obtener tu credencial siendo mayor de edad son los siguientes tienes que llenar una solicitud que se te proporcionará en la biblioteca pero también tienes que presentar una identificación vigente así como un comprobante de domicilio y para los menores de edad cambia un poquito pero de todas formas no es nada difícil igual tienes que llenar la solicitud que se te proporcionará ahí pero la tiene que firmar tu padre o tutor necesitas también presentar una identificación oficial vigente y esto puede ser tu CURP, tu credencial de la escuela o tu acta de nacimiento pero extra tienes que llevar también una identificación de tu tutor y su comprobante de domicilio. Una vez que ya tengas estos documentos a la mano te tienes que presentar en la oficina de credencialización y acá te voy a dar un tip muy importante para que puedas terminar tu proceso de credencialización ese mismo día ya que se te pedirá un teléfono local o sea de la casa entonces es importante de que te asegures que va a haber alguien en tu casa para que conteste la llamada y pueda corroborar estos datos de caso contrario tu proceso no se va a dar por concluido y no te van a dar tu credencial recuerda que todo este trámite es gratuito no se te va a cobrar absolutamente nada a menos de que hayas perdido tu credencial y ahí si vas a tener que pagar por la reposición que cuesta como 59 pesos según tengo entendido y la vigencia de tu credencial es por dos años este credencial es para poder sacar libros y llevártelos a casa pero si quieres también puedes sacar una credencial de uso interno que simplemente es para poder hacer uso de los servicios que se ofrecen dentro de la biblioteca pero tramitar esto también es súper fácil solamente tienes que llenar también la solicitud y presentar tu identificación y más adelante les voy a hablar de cuáles son esos servicios extras que ofrece la biblioteca porque no todos son libros una vez que hayas terminado con tu proceso de credencialización se te va a otorgar la credencial de la biblioteca pero también te van a dar un número NIP o contraseña que la vas a necesitar siempre que quieras sacar un libro una vez que ya tengas estos dos vas a poderte llevar los libros a tu casa y como yo tenía ya varias semanas buscando la edad de la inocencia sin éxito en ninguna librería tenía la teoría de que en la biblioteca seguramente lo iba a encontrar entonces esa fue la búsqueda que realicé junto con mi guía para hacer estas búsquedas tienes que acercarte a las computadoras que están cerca de los elevadores porque ahí está la información de todo el material disponible a consulta vamos a hacer la búsqueda de un libro para esto en el catálogo podemos hacer nuestra búsqueda de diferentes formas nos da la opción aquí en el caso de campo de búsqueda realizarlo ya sea a través de estos medios por todos los campos, palabras en título, título exacto, autor o materia en este caso vamos a hacer la búsqueda del libro la edad de la inocencia vamos a hacer la búsqueda por palabras en título damos a enviar y listo, nos aparece en este momento lo que es la localización del título que buscamos y para esto vamos a hacer referencia a la clasificación con este dato vamos a buscarlo dentro del acervo entonces aquí nos pone más o menos una imagen de los que tienen como escaneadas las portadas el título, la fecha en que fue editado o publicado y aquí está el autor entonces ya con esa información sabemos que es el libro que estamos buscando y con la clasificación lo vamos a encontrar entre los anaqueles otra información importante es la última de las columnas donde nos está indicando cuántos libros tenemos con ese título en este caso esta columna nos indica que de este libro tenemos 5 ejemplares con ese título y del lado derecho nos va a mostrar lo que es el préstamo o cualquier situación que presentara el libro ok entonces de nuestro libro que estamos buscando ahorita si tenemos si tenemos ok ya con toda esta información vamos a pasar a buscar nuestro libro a los pasillos pero pues no nos vamos a perder porque ya tenemos nuestro número y aquí Juana nos va a ayudar a encontrarlo y a decirnos cuál es el mejor método para ubicar el libro en la biblioteca lo primero que hay que tomar en cuenta para hacer la localización de un libro es guiarnos mediante la señalítica que tenemos en cada uno de los estantes una vez ubicada nuestra área van a estar marcada la estantería por decenas una vez que guiamos los tres primeros números de nuestra clasificación empezamos a hacer nuestra búsqueda bueno lo primero que tenemos que hacer es localizar nuestros tres primeros números de nuestra clasificación y después seguir con las letras que tenemos en la misma clasificación para localizarlas el acomodo de nuestra colección va de izquierda a derecha en forma consecutiva de menor a mayor y el orden alfabético igual de izquierda a derecha de arriba hacia abajo una vez que localizamos nuestro primer número seguimos con las letras subsecuentes en este caso W51E322 la edad de la inocencia y pues ya aquí lo tenemos Edith Wharton no fue tan difícil y tenemos dos como nos marcaba el catálogo aquí están los dos y aquí tenemos otros libros también de la misma autora supongo que aquí están todos los libros de la misma autora entonces aquí están relatos de fantasmas esta es otra edición de la edad de la inocencia que también nos marcaba ahí en la búsqueda y ya tenemos otros como la renuncia la solterona la que es soñada aventura y otro tenemos sueño crepuscular y ya ahí están todos los de Edith Wharton que son bastantes y aunque yo venía buscando a la edad de la inocencia solo para confirmar que aquí sí iba a estar como yo ya la compré pues mejor me voy a llevar la solterona de Edith Wharton para leerla al fin que es súper cortita y que ahorita estoy con ganas de leer cosas tranquilas vamos a llevarnos este ahora vamos a irnos a una de estas máquinas que se llaman de autopréstamo para hacer el trámite de autopréstamo es necesario que memoricemos nuestro NIF siempre nos va a ser indispensable para hacer el trámite así como la credencial lo que hacemos primero es colocar nuestra credencial con el código de barras hacia adentro una vez que lo toma el infrarrojo nos va a aparecer lo que es el teclado ahí vamos a introducir lo que es nuestro NIF o nuestro número de cuenta para poder registrar los libros que nos vamos a llevar una vez que tengamos nuestro libro vamos a ubicar lo que es la parte correspondiente correspondiente a la identificación del libro que es la etiqueta Vasconcelos con esta etiqueta vamos a deslizarlo sobre la rampa colocándolo de esta forma y lo hacemos deslizándolo hacia adelante va a aparecer nuestro letrero que dice retira el libro y posteriormente va a aparecer imprimir el libro vamos a darle aquí y listo está imprimiendo nuestro reciente este ticket nos sirve para identificar el libro que nos estamos llevando aparece lo que es el título y su identificación del libro su identificación del libro va a aparecer en esta etiqueta es importante que cuando saquemos a préstamo revisemos estos dos datos para verificar que exactamente es el libro que nos estamos llevando aquí aparece identificación y después nos aparece la fecha de devolución es importante que si el libro está deteriorado de alguna forma ya una vez con su ticket registrado vayan al módulo de circulación en el módulo de circulación van a hacer una pequeña nota dentro del mismo ticket para que ustedes puedan estar demostrar que el libro ya se encontraba en ese estado y se devuelve exactamente ahí en el módulo de circulación muchísimas gracias Juana por ayudarnos a sacar nuestro libro y por demostrarnos que es súper sencillo ¿Algunas otras palabras que quieras decir para el video? pues que los invito a que vengan a la biblioteca está abierto a todo mundo desde amas de casa hasta investigadores para niños, jóvenes y yo creo que al venir a la biblioteca van a conocer un mundo que nunca se pueden imaginar que exista dentro de una biblioteca ¿Saben cuántos libros los están esperando para que vivan muchas aventuras junto a ellos? vean nada más recuerda que tanto el trámite como el préstamo de libros es gratuito y aunque tú no tengas credencial puedes ir y usar las instalaciones para estudiar o simplemente si quieres tener un lugar tranquilo donde leer igual puedes llegar y sentarte y nadie te va a decir nada así que si tan solo quieres ir a conocer puedes acercarte a este lugar sin problema pero si de verdad quieres aprovechar los servicios de la biblioteca te recomiendo sacar tu credencial de préstamo pero también tu credencial de uso interno de la que ya te había hablado al principio de este video porque con esta credencial vas a tener la oportunidad de usar otros servicios de la biblioteca como la sala multimedia donde puedes hacer tu tarea o donde podrás también ver una película del catálogo de la biblioteca también hay un área para niños y bebés donde podrás encontrar libros y mesitas y mobiliario adecuado para los más pequeños este lugar está creado para que los niños tengan su primer contacto con un libro y se complementa con actividades que fomentan la lectura también hay un auditorio donde hay proyecciones especiales y conciertos y unos grandes jardines donde encontrarás un espacio para relajarte y aquí si estás un poco abrumado para leer también puedes venir a disfrutar del paisaje por allá vemos a lo lejos la telolco y de este lado está la torre latino está el centro estos lugares son mágicos o si tú eres músico y necesitas un lugar donde practicar la biblioteca también cuenta con préstamo de instrumentos como piano guitarras y violines que puedes usar dentro de la sala también hay una sala llamada braille con materiales para gente con discapacidades visuales como computadoras parlantes impresoras braille lecturas en voz alta préstamo de audiolibros y material braille uno de los lugares de la biblioteca que más interesante se me hizo fue el séptimo piso que fue inaugurado por el décimo aniversario de la biblioteca este piso está dividido en 15 salas donde podrás encontrar material de algunos temas en específico como vida sana vida práctica lenguajes del mundo más de 18 años manga y cómic mundo joven poesía mexicana ciudad de México solo por nombrar algunos temas y también cuenta con 12 aulas de trabajo aparte hay una vista increíble de la ciudad que podrás disfrutar mientras estás trabajando en las mesas o leyendo es un lugar imperdible la biblioteca también ofrece una gran cantidad de pláticas talleres conferencias proyecciones conciertos y todos son gratuitos lo único que tienes que hacer es seguir constantemente su calendario de actividades en su sitio web que dejaré en la caja de descripción junto con toda la información de la biblioteca para que puedas llegar y enterarte sin problema alguno en lo personal a mí este lugar me encanta y creo que no le saco el provecho que debería porque aunque sí tengo mi credencial muy de vez en cuando es que voy y saco un libro pero más que los libros creo que también el lugar es increíble y que es uno de esos lugares en la ciudad donde uno encuentra como el ambiente perfecto para la inspiración para leer para concentrarse es como una armonía que en esta ciudad tan loca a veces necesitamos un refugio un oasis donde nos sintamos seguros para poder aprender crear y soñar y se los digo así porque yo la verdad no tuve la oportunidad de utilizar estas instalaciones cuando era más joven porque estuve viviendo un tiempo en el estado de México entonces para mí venir a Buenavista era pues un viaje largo y pues yo me quedaba con la biblioteca que había en mi universidad y no iba más allá no me aventuraba porque también no conocía tanto la ciudad pero pues ahora que tenemos el metrobús y que la ciudad está un poco más conectada gracias al suburbano que nos permiten que seamos más los que utilicemos estas instalaciones y también se los recomiendo porque sé que cuando eres más joven es muy difícil encontrar la manera de poder leer porque a veces los libros son muy caros porque simplemente no están a nuestro alcance y es algo que yo también viví cuando era joven porque a pesar de tener esa sed de querer leer de querer aprender de querer conocer otros mundos no podía porque pues no tenía los libros a mi mano pero con la biblioteca de verdad que no hay pretexto porque no solamente hay libros clásicos o viejos o de texto o científicos hay una gran cantidad de libros para jóvenes incluso una de las salas del séptimo piso está dedicada a los jóvenes donde podrás encontrar gran cantidad de material contemporáneo y esos libros en los que tú estás interesado así que ahora que ya sabes que sacar un libro de la biblioteca es súper sencillo y que está al alcance de todos ya tienes muchos pretextos para visitar la biblioteca próximamente me quiero tomar un momento extra para agradecerle a mi guía Juana Sánchez que me tuvo mucha paciencia en lo que yo grababa el video también para el personal de la biblioteca que fue muy amable y que me estuvieron guiando a lo largo de las grabaciones y sobre todo al director porque fue el que me permitió poder grabar en sus instalaciones así que de verdad muchísimas gracias hasta aquí con el video de hoy si te gustó dale like suscríbete al canal o comparte el video con alguien a quien le pueda interesar también te dejo mis redes sociales para que sigamos platicando por allá y para que te enteres de lo que estoy leyendo en tiempo real eso es todo por hoy y espero verlos pronto aquí en algún otro video hasta luego hasta luego ¡Gracias!